muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a un vídeo de overwatch recuerdo cuando la gente decía guau la daif es una mierda la daif era asquerosa de jugar y ahora os planteo una pregunta bastante interesante creéis que el triple escudo es más asqueroso que una daif os planteo otra pregunta ha reculado overwatch o ha reculado blizzard y se ha percatado de que estaban haciendo el juego infumable pues sí parece que sí ha habido bastante nerfeos bastantes buff y vamos a empezar a ver cada uno de los diferentes personajes que han sido buffados nerfeados o modificados vamos a empezar por diva la tasa de regeneración se ha incrementado de 12,5 a 16 por ciento por segundo vale decir utilizamos gastamos y luego tenemos la reducción es que se regenera 16 por ciento por cada segundo que pasa antes cuando utilizábamos la matriz pasaba un segundo para que se volviera a regenerar ahora sólo pasa 0 con 75 segundos vale este es el primer cambio vamos al siguiente héroe orisha el cambio que tiene yo creo que es bastante importante y es que cuando cuando tiramos la barrera no se vuelve a poner una barrera hasta los 10 segundos antes era 9 a los 9 segundos podríamos poner una barrera ahora han pasado de 9 a 10 si lo veis allá abajo sigue bueno un cambio importante ya que si destruimos pronto las barreras podemos entrar con facilidad vale yo creo que está que está hecho para eso es decir un poco que haya cierto tiempo en el cual no tengamos ningún tipo de barrera y podamos hacer cierto daño rojo a mí personalmente este cambio me encanta porque los que somos un poquito main road hack main cerdo pues antes teníamos 5 proyectiles ahora tenemos 6 le han metido un proyectil más vale que nos viene bien pues bueno para poder romper escudo para poder hacer un poquito más de daño veis que tenemos ahora 6 a la derecha antes había 5 ese es el cambio que le han hecho a rojo no es mucho pero bueno podemos disparar una vez más antes de que utilicen la recarga empezamos con el salseo y con lo realmente interesante el agarre cinético vale ya no bloquea el gancho con cadena de rojo y el azote mangual de brigitte cuando utilizamos me voy a ir para abajo para enseñaroslo cuando enseñamos las mayus vale voy a decir en principio las mayus porque yo la tengo ahí asignada vale antiguamente se bloqueaba el gancho no podías hacer una captura de sigma ahora ya sigma se puede capturar o se le puede pegar un porrazo con brigitte eso es bastante importante para romper cualquier tipo de de ataque o para romper cualquier tipo de guardia es bastante importante me parece un cambio bastante significativo bueno ahora vamos a algo realmente interesante el flujo gravitatorio vale cuando utilizamos la q el efecto de la gravedad se ha reducido de 1,2 a 9 segundos esto quiere decir que el tiempo que estamos en el aire es menor así que dará también algo más de juego para estar un poco más pendiente o para tener un poco más en cuenta a la hora de utilizarla vale es decir por ejemplo cuando queremos utilizarla con un magri o con una orisha o cualquier tipo de combo hay que tener un poquito de cuenta que el tiempo se ha reducido tres milésimas es poquito tiempo no creo que eso influya mucho pero bueno es poquito tiempo ahora viene otro cambio bastante importante en la barrera experimental vale si habéis visto ahora la barrera no ha tardado nada no ha tardado nada en salir vale el tiempo antes inicial de reaparición de la barrera era 0,2 ahora ya no hay tiempo a la hora de salir del brazo vale salir de la mano cuando lo tires autor automáticamente sale no tarda 0,2 segundos en salir eso es importante bueno otra cosa importante en la tasa de regeneración que ha sido reducido de 175 perdón a 150 por segundo por lo tanto si ahora quitamos vemos la tasa de regeneración abajo a la izquierda ahora se reduce y se regenera 150 perdón por segundo y algo también bastante importante es que antiguamente podíamos quitar la barrera y automáticamente poner otra ahora si fijáis a la derecha abajo tiene que pasar un segundo para volver a ponerla otra vez la quito y tiene que pasar un segundo para volver a ponerla otra vez este sí que es un cambio importante en el cual nos podemos ver vencidos sin ningún tipo de barrera durante ese segundo vale es un cambio de los que yo creo más relevantes en cuanto a en cuanto a sigma la verdad Winston un cambio importante el cual yo creo que va a hacer que se puede utilizar quizás algo más no mucho más pero algo más ¿por qué motivo? porque la barrera se ha incrementado la duración de 6 a 9 segundos es decir yo tiro la barrera y ahora tengo una barrera la cual dura 9 segundos si podéis verlo va a durar 9 segundos y se quita y no solo eso la salud de la barrera o el daño de la barrera ha subido de 600 a 700 si lo veis arriba a la derecha en el centro justo en la cabeza del personaje ha subido de 600 de salud la barrera a 700 un cambio para mí no muy significativo quizás se va a jugar algo más el mono pero no creo que esté dentro del meta la verdad ahora mismo no lo veo para nada dentro del meta y más como está Reaper jugándose y derroto no lo veo ahora mismo la verdad hemos terminado con los tanques y empezamos con los healers empezamos con Batiste el último héroe que metieron de sanación vale y ahora el campo de inmortalidad se ha reducido su salud de 250 a 200 vale antes tenía 250 y ahora solo tiene 200 de vida vale un cambio algo significativo para mí no mucho vale no lo veo no lo veo de gran relevancia pero bueno algo algo hará algo algo ayudará vale pero bueno ya os digo que tampoco tampoco creo que haya cambiado mucho este personaje con con este cambio que le han hecho con este pequeño nerfeo bueno ahora tenemos a Lucio en el cual le han metido alguna que otra cosita vale en el mezclador el efecto de aumento de velocidad ha sido incrementado de un 20 a 25% vale le han metido un poquito más de velocidad un poquito más de speed pues a la hora de poder atacar y demás a la subida del volumen en la E vale el aumento de velocidad se ha amplificado o sea han incrementado del 50 a 60% vale es decir para que podamos atacar quizás un poquito más rápido para que podamos hacer cierto puseo y demás y en el camino a muro se ha reducido la velocidad extra de 40 a 30% vale no sé hasta qué punto va a hacer esto que pueda Lucio entrar pero bueno quizás si entrará para algún que otro para algún que otro punto bueno ahora seguimos con Moira el cambio que ha tenido no sé yo hasta qué punto va a ser importante pero si es verdad que parece que le han pegado un buen nerfeo bastante bastante curioso a Moira y es que la autosanación ha sido reducida de 30 a 20 cuando utilizamos el daño vale he cogido ahí sin querer la sanación os lo quiero enseñar ahora ahora sí mira bueno no sé hasta qué punto va a cambiar esto Lasting Fight pero ahí lo dejo se ve reducida cuando hacemos daño de 30 a 20 la autosanación que nos hacemos pues al hacer daño al enemigo ahora empezamos con empezamos con los DPS y por supuesto empezamos con Dunphy que se está jugando muchísima hora el puño cohete vale que es este puño antes se rellenaba en un segundo ahora se ha visto incrementado vale a 1,4 segundos tampoco es un cambio muy relevante pero bueno hay 4 milésimas de segundo que podrían cambiar una teamfight en un momento y la mejor defensa vale la salud ganada por escudos por impacto ha sido reducida de 35 a 30 vale en la pasiva ha cambiado vale ya no coge 35 de escudo coge solo 30 así que bueno ha sido un pequeño un pequeño cambio un pequeño cambio de digamos de escudo y un pequeño cambio de tiempo de carga a la hora de tirar el botón secundario para que me entendáis bueno no sé yo hasta qué punto esto va a hacer que esté fuera del meta pero si es verdad que quizá cambie un poquito la cosa en cuanto a en cuanto a Dunphy seguimos con los DPS y en este caso con sombra la cual la traslocación el enfriamiento se ha incrementado de 4 a 6 ahora vuelvo veis abajo ya son 6 segundos para poder utilizarlo y ahora lo tiramos de nuevo y son 6 segundos vale se ha incrementado ante la 4 ahora 6 bueno quizá sombra se juegue un poquito menos con esto o habrá que jugarlo de otra manera y ahora el enfriamiento comienza inmediatamente después de desplegar la baliza es decir la desplegamos y empieza los 6 segundos vale así que bueno no sé yo hasta que punto hasta que punto esto va a ser relevante quizá se juegue un poquito menos sombra o quizá se juegue igual pero con un poco más de cuidado bueno empezamos con Simetra vale quizá uno de los de los héroes que más han sufrido que más han sufrido ahora con el meta con el meta actual más han sufrido me refiero o que más van a sufrir este cambio con el meta actual porque estaba muy roto el tema de la carga estaba rotísimo vale así que primer cambio ahora sí primer cambio es que la barrera de fotones ha pasado de durar 15 segundos a durar solo 12 y antes tenía 5000 de daño y ahora solo tiene 4000 de daño este como primer punto importante vale ahora tenemos las torretillas centinelas que las hemos dejado puestas por ahí y es que el daño por segundo se ha reducido de 50 a 40 es que era tremendo entrábamos antes en una puerta y nos reventaban las torretillas no reventaban ahora solo bueno solo que no es poco hace 40 de daño por segundo junto con la secundaria es decir el arma el arma de Simetra los jugadores que se han impactado con el disparo primario ahora escucharán un sonido más alto de impacto es decir antes no sabíamos cuando realmente nos estaba atacando Simetra y ahora cuando nos ataque una Simetra pues escucharemos supuestamente escucharemos un sonido más fuerte como que realmente nos están atacando ya que antes pasaba un poco inadvertido que nos estuvieran atacando con Simetra y cuando nos dábamos cuenta estábamos muertos así que bueno ahora han cambiado varias cositas yo creo que se seguirán jugando porque los cambios tampoco son muy relevantes ya que nos han cambiado mucho más el arma primaria que es lo que parece que ahora mismo está roto así que con Simetra estos son los cambios y yo creo que se seguirá jugando por supuesto bueno el último cambio que tampoco lo veo yo muy importante es a la señorita Tracer el último DPS y el último héroe que va a recibir un cambio o que está recibiendo un cambio en el PTR en la región de pruebas pública y en la pistola de pulso es decir su primaria la reducción de daño por distancia ahora comienza a 13 metros es decir antes nos poníamos a 10 metros y a partir de los 10 metros no hacía nada ahora hasta 13 metros hacemos todavía un daño relativamente bueno es decir cuando pasamos de 13 metros ya no hacemos daño nos ponemos lejos no hacemos daño nos ponemos menos de 13 metros y está rotísima haciendo daño así que ese es el cambio principal la distancia ya le han metido ahí 3 metros de distancia para poder hacer un poquito más de daño vale y nada más vamos a dejarlo por aquí gente muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo si no estáis suscritos y os ha ayudado pues espero que os suscribáis que apoyéis al canal y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y adiós chau